¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién eres? Soy... yo mismo. ¿Te puedes decir otro tanto? ¿A dónde estás? ¿Estás acá y allá y no te encuentro por ningún lado? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres más de uno! Te equivocas, Pedro. Soy solo yo. ¡Ah! ¡Muéstrate! ¡Te mataré con mis puños! El torcido ya está muerto. Sin embargo, sigue luchando. ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Infame! ¡Lucha conmigo! El torcido vence sin luchar. Poco a poco. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá!